Vale, Mab al final ha sacado Toon Link. Tiene bastante peor match a Toon Link contra Daraen que Cloud, aunque no lo sabe al parecer. Y Mabry ha decidido ir full Daraen en este torneo para ver cómo queda. De momento le está yendo bien, aunque parece que ya ha roto y no ha ido todo el rato con Daraen. De momento Mabry está jugando perfectamente en neutral, no dejando a Mab hacer nada. Le diéndole prácticamente todo. Eso es Mab en general. Así que no es nada raro de momento. Mab no consigue salir del borde. Y Mabry va a cargar Zoron y consigue cogerlo cogiendo una bomba. Terebro en mano porque consigue esquivarlo. Mabry está muy asustado. Por suerte ahora consigue salir del borde por primera vez. Y sigue muy asustado para entrar. Mabry está tomándoselo muy 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 poco a poco. Porque no se conoce nada al macho al parecer. Va a dejar que Mark cargue Zoron porque sí. Aunque lo coge con un absmash. Y el Zoron salvaje casi correcta. No sé si se me oirá o no. Si se oye el otro micro y se oye bien. Hola, hola, hola. Se oye. Uh, no consigue el grab ahora normal. Bueno, sí. El Thunder va a conectar pero está en el otro lado del escenario así que no hacen nada. Y Art Thunder ahí se que va a matar. Está pasando ahí algo. Los aplausos no son pocos. Alguien ha ganado al parecer. Nadie aplaude a Daraen. Excepto los Mines de Daraen. Lo apoyan pero bueno. Se oyen amigos micros chachis. Se oyen bien. Decían que era muy malo. Bueno. No, es porque la voz del que lo pusiera. Vale, pues tengo a Doctor puede ir conmigo. Que va a caster. Va a caster un poco hasta que este combate. Está practicando. Lo de caster. No se ha tratado nada. A ver. Ibai por el Fire. A ver, Mark está consiguiendo aguantar muchísimo más ahora. No dejando que Mark le gane el Neutral y entrando bastante mejor. Se pega con el Fire. Buen Fire, la verdad. Uy, la bomba. Uy, va por el Looper. Es que ahora mismo es buena opción por la perk de Tulling porque eso mata... Backthrow. Backthrow ahora mataría muchísimo. Lo que pasa es que también se ha riesgado un poco porque... Es Mark. Uff. Buena, buena. Buena DI de Mark, la verdad. Un poco más lejos y eso habría matado fácilmente. Lo para... ¿Con qué lo ha parado? Creo que le ha dado una flecha. Pero el clan no le ha salido demasiado bien que digamos. Tiene ahí abajo. Mark está haciendo todo lo posible por hacer esto. Uy. La Raid de Dines... ¿Qué pasa? Buena trama de Mark. La traca con las acrobacias de Araen. Sí, que funciona, dicen. Esta de Araen ha empezado... Esta de Araen ha empezado con... ¿Será que la voz del tío estaba aquí? Doctor Blu-ray próximamente. A ver. 1-0 para Mark. No me lo salto. Bueno, hemos visto una exhibición bastante guay de... Mav cambia a Samus. A soldado imperial. Mav cambia a Samus porque sí. Y parece que van a ir a Dreamland. Sí, van a ir a Dreamland. Por ahí ni a mí, es que se ha puesto soldado imperial para ver spoilers del episodio 7. Bueno, es que... Perdón, episodio 8 y no sé contar. No, episodio 8. ¿Qué estás hablando ya? Soldado imperial, tío. El traje de Samus. Ah, episodio 7, sí. Traidor. En fin. A ver qué tal le funciona ahora. Creo que esto es solo un experimento y lo está haciendo... Yo creo que nunca ha visto a Mav de... de Samus. Ah, no la lleva específicamente mal, pero no tan bien como Stunling. Stunling es el personaje que más... que mejor practicado tiene, digamos. Es que contra la Araen tampoco sé si le vendrá muy bien. A ver. Ah, no es específicamente malo. Pero tampoco es un matchup malo para la Araen. Vamos a ver lo que hace Ara. Creo que Daen tiene más opciones, digamos. Mark está tirándole ahí side best. Le da con el down smash, le danza para afuera. Vuelve al escenario sin problemas. Bueno, le está yendo mejor. Supongo que porque Mark no ha jugado. Le está yendo mejor, pero... Sí, a lo mejor por eso, pero... De momento Mark consigue volver al escenario sin problemas. Controla el escenario a mayoría del tiempo. Uh. Mav está jugando muy safe. Es raro en él. Pero Mark está trabajando bien. Está... Le ha colado ya unos cuantos zires. Uff. Le pilla con el fire desprevenido. No debería haber tirado eso. Ha sido random. Se pone a cargar a Mark un poco el charge shot. Lo tiene casi cargado al tope, pero... Mark entra muy bien con los vice y le pone ya 26%. Mark tiene el momentum perfectamente ahora. Bueno, Mark tiene que seguir trabajando. Porque Mark está ahora entrando y... En general no tiene muchos problemas para subirle el porcentaje. Buen Appie. Uh. El Appie no va a matar ese porcentaje. Buen Uper. A ver si lo puede mantener un poquito más. ¿Consiguió hacer una trama de YouTube? Había fallado un posible punish, pero... Vamos a ver qué hace ahora. Mav usa el rol más lento de todo el juego. Mark entra con el fire. ¿Eso es fire, no? Con lo que entra. Eh... Fire es el que va adelante. Y Vaker es el que va atrás. Gracias. Gracias. Es que no conozco a Daran. Lo pregunto por eso. Para... Pero si te gano con él. No mientas. Dirías conocértelo ya. No cuentes mentirasos. Me gusta leer un Nerdodge Mark. Y ahora... Buen Appie. Y... 2-0 para Mark. Mav pasa... a Losers. Y parece que voy a jugar ahora...